Informe General de la República 2022, el año de los logros. Avances de la Estrategia de Transformación Policial 2022 Dentro del eje de tecnología e innovación, fueron adquiridas 1.770 computadoras de escritorio y se recibió 1.032 equipos de cómputo, donados por el gobierno de Estados Unidos, para reforzar los servicios brindados a la ciudadanía. Asimismo, se habilitaron 30.000 cuentas de Google Workspace. Gobierno de Guatemala